Estuvimos por los pasillos de las dos sedes del Ministerio de Educación invitando a todos los colaboradores a activar su Gen Ciudadano, a cambiar su entorno desde el corazón, desde acciones mínimas como saludar a nuestros compañeros con una sonrisa, siendo solidarios y respetuosos, porque la transformación del país está en tus manos. Activa tu Gen. Hola, ¿cómo estás? Mira, este es el Gen Ciudadano. El Gen Ciudadano quiere decir básicamente que a partir de ahora eres una persona buena onda, porque eres una persona respetuosa, solidaria, que cambia su entorno con su actitud, con su sonrisa, con el saludo y con despedirse. Porque nosotros no tenemos que esperar a que nadie haga esto por nosotros, nosotros transformamos el país desde aquí y desde aquí. Bienvenida, tú tienes tu Gen Ciudadano a partir de allá. El Gen Ciudadano se activa con respeto, con honestidad y tolerancia. El Gen Ciudadano se activa saludando con una sonrisa a todos los visitantes del Ministerio de Educación Nacional y a funcionarios. Tú activas tu Gen Ciudadano contagiando de alegría a todos tus compañeros y sirviendo con la mejor disposición. El Gen Ciudadano se activa cuando doy a los demás todo lo mejor de mí y pienso en el bienestar de todos.